Los uniformados de este sector sorprendieron en flagrancia a un sujeto cuando atracaba en la puerta de su casa a un médico de profesión. El joven de 24 años pues abordó e intimidó con arma blanca para despojarlo de un malefín con sus pertenencias. Gracias pues a la reacción de la misma ciudadanía quien dio aviso al cuadrante se regalaron a recuperar los elementos entre los cuales se encontraban equipos quirúrgicos y también elementos electrónicos. Dicen las autoridades que la mercancía que se le recuperó a este médico está avaluada en 5 millones 500 mil pesos. En flagrancia cuando minutos antes cometían el hurto a un médico se lograron recuperar todos los elementos y los sujetos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Gracias. 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 Gracias.